Hola, en este video vamos a desarmar una iMac, esta es de 27 pulgadas y bueno para comenzar necesitamos un chupón, lo vamos a poner en la esquina y el solo lo levantamos un poco y lo sacamos, lo empujamos hacia este lado, ya lo sacamos, vamos a ponerlo con mucho cuidado, ok, después lo que tenemos que hacer necesitamos un destornillador de torque, este sería el T9, lo que vamos a hacer es que vamos a quitar alrededor, debemos tener mucho cuidado con los tornillos porque los tornillos de Mac no se consiguen fácilmente, ok, vemos que tenemos, de aquí cambia de tamaño, ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí ya tenemos los tornillos, ahora necesitamos un destornillador para sacar la tapa de las memorias, el destornillador de estría, ok, y sacamos de aquí hacia adelante, teniendo mucho cuidado que tenemos que desconectar lo que es, tenemos que tener la cámara web, una especie de sensor, tenemos el cable de este lado, que tiene un tape, vamos a utilizar una hojilla para quitar, para abrirlo, cualquiera lo que queremos es picar el tape, que esta en la Ya despegamos el cable y sacamos la otra cubierta y ahora procedemos a sacar los tornillos Desarmar el equipo sí tiene sus ventajas una es porque cuando lo tenemos parado no le cae tanto el polvo en la pantalla pero lo malo es que mientras que estamos desarmando los últimos tornillos la pantalla se nos puede venir encima y esto es una pantalla muy cortosa entonces bueno siempre va a quedar si tienen este aire caliente aire comprimido una lata antes de poner la otra se lo echan para que no quede restos de polvo en la pantalla ok entonces bueno procedemos a quitar con el mismo destornillador el mismo T9 le quitamos los ocho tornillos estamos por aquí estamos de no apoyarnos porque limpiar estas pantallas es bien tedioso y debemos quitar y debemos quitar este conector este conector que es el de la pantalla amarra el conector de la pantalla a la tarjeta madre ok lo desconectamos lo jalamos hacia arriba ok ok y jenme parar hacemos que de los extremos alamos hacia adelante aquí, ¿lo ven? hasta los extremos y tenemos que tener cuidado el ya les voy a mostrar lo voy a poner así acostado para que se vea mejor hay varias cosas que tenemos que considerar lo levantamos y tenemos que quitar la temperatura del LCD que está debajo y los cables del inversor que está aquí ok y ya podemos sacar la pantalla sin ningún tipo de problema lo vamos a poner en un lugar muy resguardado ok entonces bueno tenemos disco duro este equipo hay que hacerle mantenimiento ok pero simplemente bueno para este video para que lo pudieran desarmar tenemos ventilador de procesador este que está aquí la fuente de poder disco duro aquí hay módulos de tanto de bueno de bluetooth que es este que está aquí tenemos aquí para las cornetas el módulo de audio el super drive verdad el wifi una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que a la hora de cambiar el disco que sea el en este caso no pero la mayoría que tienen el sensor aquí ok este tiene el sensor nada más en el que se puede sacar hay que tener cuidado esto está pegado entonces con un poco de calor para poderlo a la hora de que reemplacemos el disco duro pero hay otros modelos y de otras iMac que el sensor viene conectado al disco duro entonces que pasa tenemos que utilizar el mismo modelo del disco duro verdad este así sea otra capacidad no importa pero el mismo estilo de modelo que sea compatible con el iMac ¿por qué? este porque si no los ventiladores nos van a girar este siempre ok y eso es porque el SMC que es el que controla todos los sensores no está recibiendo el la temperatura del disco y entonces pone a todos los ventiladores a girar ok entonces bueno podemos quitar aquí están las memorias lo que hacemos es jalar hacia abajo tenemos acceso a las memorias desde DR3 aquí tenemos otra miren lo sucio que está ok y lo que ahora tenemos que hacer con el mismo T9 sacar entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar esta corneta vamos a tener acceso a la tarjeta madre ok todo lo demás es bien fácil ok el disco duro si tiene una pestañita para sacarlo pero aquí tienen todos tornillos ok aquí está el cable ok y tenemos que sacar este es el módulo de Bluetooth eso no es necesario sacarlo sacamos todos los tornillos este no es necesario vamos a sacar la otra corneta acuérdense que tenemos que tener cuidado con el tamaño casi siempre las que van de este lado son mucho más largos que estos que podemos ver también otra cuestión que tiene que ver con el tornillo es que aquí hay dos tipos de tornillos unos es que van al plástico y otros que van al metal los que van al metal tienen los giros mucho más unidos entre sí y este que va al plástico ok el giro es mucho más más ancho ok esa es una tarjeta que estoy preparando para hacerle un rebolling ahora ok si quieren en este momento le podrían tomar una foto si es la primera vez que los desarman verdad para que algunas veces nos tiene una marquita nos dan una marquita de la de los tornillos que tenemos que quitar ok 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 Veamos los sensores, aquí lo de la memoria, nada más lo que está agarrado a la tarjeta, al plástico, ok, vamos a quitar el SATA, ok, la corneta, tenemos aquí el botón, temperatura, la tarjeta madre y el ventilador. Vamos a sacar, ve, de la cámara. Y poco a poco vamos moviendo, podemos marcar el negro donde va la flecha blanca. Les digo, cuando es la primera vez, siempre es bueno tomarle una foto. Creo que estos se van a quitar. Ya va siendo tapado por el otro. Siempre tenemos que aplicar. Este es el SATA. Y aquí lo tenemos. ¿Cómo accedemos a la tarjeta madre? De aquí lo que hacemos es que para quitar esto, hay dos maneras, ponemos un destornillador de estría, aquí, y lo que hacemos es que con este mismo T9, con el mismo T9 podemos ir quitando esto, ok, porque esto nos va a girar también, ok, o ponemos este aquí y con el destornillador de estría quitamos estos cuatro para acceder al procesador y agarramos con una pinza, ok, apretamos esta pata y vamos alando esto para tener acceso a lo que es el PCH, lo que sea de este equipo o el Puente Norte, verdad, que está aquí de este lado, ok. Bueno, espero que les haya sido de ayuda. Bueno, obviamente para ponerlo tienen que tener un truco, es cuando conectemos la, cuando volvamos a poner la tarjeta madre, siempre agarrar un pendrive, o sea, poner los tornillos, presentarlos más o menos, y poner un pendrive y acomodar, ya después terminar de apretar. ¿Por qué? Porque puede quedar un poco movido, porque como esto nos da para que la, o sea, de mover un poquito la tarjeta para que la izquierda a la derecha, nunca va a quedar perfecto, entonces, de repente, o el cable de red no entra bien, o, este, aunque, aunque entren aquí, queda un poco movido, entonces, después se nos dificulta para poner un pendrive y algo, y entonces tienen que volver a desarmarlo otra vez. Entonces, siempre tengan, pongan la tarjeta y pongan el pendrive, y con el pendrive puesto, ahí sí amarran, perdón, apretan los, este, cada uno de los tornillos. Ok. Bueno, muchísimas gracias por, por este, por estar pendiente de este video. Si les parece útil, denle me gusta, si no, no me gusta. Si tienen alguna sugerencia para futuros videos, no olviden ponerlo en los comentarios y, y no olviden suscribirse para que sean notificados de futuros videos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.